La especialista en temas de salud Melba Martínez brindó una serie de recomendaciones para este fin de año y evitar el contagio del COVID, quien agrega que lo mejor es celebrar en familia. Que nos sigamos cuidando, que esta Navidad, este fin de año la pasemos en familia, porque la pandemia no ha terminado. Hemos encontrado nuevamente rebrotes en algunos departamentos y si esta fiesta que se nos avecina se convierte en aglutinación de la gente, en fiestas y actividades, pues entonces esto va a significar que estos brotes, pues la pandemia vuelva nuevamente a tomar altos niveles. Entonces yo le pido a toda la población que sigan tomando las medidas de protección, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, usar siempre el alcohol y siempre mantenerse a distancia y como les decía, pues mantenerse más bien en familia. No salir de ahí muchas aglomeraciones porque esto nos va a traer pues nuevamente rebrotes de la pandemia. Ustedes saben que más bien para este día pues las tiendas, los restaurantes, los lugares donde hay fiestas, más bien están promoviendo, haciendo promociones y cosas pues para llamar la atención de la gente porque ellos quieren en este mes recuperarse pues los meses que no han podido vender. Sin embargo pues hay que estar, aquí debería estar las autoridades del Ministerio de Salud supervisando para que se estén cumpliendo pues las medidas que tienen que estar permanentes, no solo ir a buscar al niño que no asistió a la vacuna o a la mujer que no llegó al control, sino que el MICE tiene que estar también abocado para hacer conciencia y también para que todos los establecimientos pues cumplan con los requisitos porque recuerden que ellos también tienen una licencia la cual puede ser suspendida si hubiera incumplimiento y a través pues de las mismas autoridades correspondientes. También instó a los padres de familia a tener precaución para evitar quemaduras. Sobre todo los niños verdad que son los que tienen más riesgo porque ellos no tienen la conciencia del peligro que esto significa y una quemadura pues para toda su vida, una quemadura es una marca para toda la vida pues entonces los padres somos los responsables, entonces hay que cuidar a los niños que no anden con el uso de pólvora y si lo van a hacer pues debe ser bajo la supervisión de mayores y si le van a facilitar pues que sean aquellos que son menos, que sean pues inofensivos, pues vamos a buscar otras que sean. Los padres tienen mayores riesgos pues de otras explosiones más grandes, puede ser candelitas romanas, bombitas y cositas que no le lleven a peligro, pero sobre todo la supervisión de los padres con los menores para evitar estas quemaduras porque son muy dolorosas y le dejan la marca para siempre. Noticias 12, Darlin Tellez.